Estamos viviendo, ahí lo tenemos. Don Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, buenas noches, Jesús Ángel. Espantado porque llevo rato escuchándote. Por un lado me alegra mucho la noticia de Su Majestad Don Juan Carlos, ¿verdad? Pero espantado con las frases que tú estabas leyendo del lampón ese... De Largo Caballero. Llamado Largo Caballero. Sí, sí, bueno, la verdad que en España, en España desgraciadamente, pues se suelen coger a los tipos malos y siniestros y les pueden poner casi como héroes de la libertad. Cuando este señor Largo Caballero, que tiene estatuas en Madrid, pues era todo lo contrario, le llamaban el Lenin español. Y si te llaman el Lenin español es como si se está llamando directamente el genocida español. Pero es que eso es parte de la forma... Eso es parte, no, de hecho es la esencia de la forma de actuar de la izquierda, que es construir unas narrativas épicas en torno a personajes que cuando menos son delincuentes. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Y convertir los fracasos en triunfo. Y tienes un ejemplo muy reciente aquí en España. Después de la desastro... O sea, cuando Pedro Sánchez ordena la desastrosa desescalada que ordenó, la frase era, el eslogan era, salimos más fuertes. En realidad estaba, a través de la propaganda, convirtiendo un desastre en un triunfo. En Venezuela hubo un edificio que estaba destinado para un banco por la década de los 90. Un poco antes, incluso, finales de los 80. Y ese edificio iba a ser el segundo edificio más alto de Caracas, la Torre de David. Bueno, ese edificio quedaba abandonado por décadas. Y Chávez llegó y convirtió eso en un barrio vertical. O sea, en Venezuela los sectores populares le llamamos barrio. Y entonces era la gente viviendo en ranchos en cada uno de los pisos. Y entonces le colgaban unas pancartas a cada lado gigantescas. Unas gigantografías a cada lado del edificio. Diciendo, dignificando a los venezolanos. Era un rotundo fracaso convertido, o que se pretende convertir en éxito, a través de la propaganda. Y eso es propio de la izquierda en Venezuela, en España y en cualquier lugar del planeta. Pedro, una pregunta. Tú que acabas de llegar de Venezuela, que ahí lógicamente estamos viendo que es un estado fracasado directamente, con un sistema, una narcodictadura que ha arruinado y ha matado de hambre a los venezolanos. Llegas aquí a España y te encuentras con esto. Con una situación, como dice el general Chicharro, casi prebélica. ¿Tú esperabas ver o vivir esta situación en España, después de lo que ha sido España, y lo que es, que es una de las potencias económicas más importantes de Europa y del mundo? A ver, Jesús Ángel, te lo voy a decir. Sí, sí me esperaba esto. Lo que pasa es que, no quiero sonar arrogante, pero un venezolano como yo, que vivió esta situación 21 años, es un sobreviviente. Y sé que la situación de España, si bien es decadente, también esa decadencia tiene un periodo de... O sea, esto no se va a pique en dos años. Viene un proceso de deterioro, un proceso de deterioro que puede ser detenido si la clase política entiende que no se trata de salvar a su partido, sino de salvar a España. Pero el deterioro total para llegar a los niveles que tiene hoy Venezuela, incluso hace cinco o diez años, es paulatino. O sea, yo sé que España tiene los recursos para sobrevivir a esto. Ahora, y no estoy hablando políticamente, estoy hablando de los españoles como gentilicio. Ahora, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que, en efecto, existe una narrativa creada en torno a lo que fue la Guerra Civil Española, en torno a lo que fue Franco, y en torno a lo que fue después la democracia parlamentaria, que se está diluyendo en medio de la propaganda. Y si uno trata de ser intelectualmente honesto, uno se da cuenta, en efecto, de que tenemos al largo caballero, pero con una larga coleta, tenemos probablemente al indalesio Prieto en el señor Garzón o en el señor Rufián, y que están tomando posiciones unos personajes que exprofesos, deliberadamente, y de manera, además, como decimos en Venezuela, caretabla, es decir, descaradamente, están atacando el orden constitucional de España, que es lo que ha logrado que este país, en 40 años, desde que cesó la dictadura de Franco, haya logrado los avances que ha logrado. E incluso, hay que ser, seamos, como dije hace rato, intelectualmente honestos. Y voy a recurrir a Samuel Huntington, que es famoso, todo el que conoce a Huntington dice el choque de civilizaciones. Huntington tiene una extensa obra literaria, pero hay una en particular, que se llama el orden político en las sociedades cambiantes, donde él dice, ¿por qué aparecen, por qué aparecen regímenes como el de Franco? Entonces, hay que dejar de ver a Franco como el generador, o el creador de la guerra civil española. Franco es la respuesta, o es la reacción a esos delincuentes que tú mencionaste, que tienen frases de ese tenor. Y eso hay que empezar a hablarlo. O sea, no se puede seguir teniendo el miedo. Sí, fue un dictador. Sí, probablemente fue un dictador brutal. También. Pero él no es la causa. Él es la consecuencia de unos señores que, como dice hoy Pablo Iglesias, quisieron tomar el poder, no por consenso, sino por asalto. Y en este momento estamos viendo la evolución del asalto que estos personajes de la extrema izquierda española están haciendo al orden y a la paz y a la estabilidad de España, que es en definitiva lo que va a terminar más afectado. Pedro, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Que tengas feliz noche y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y, amigos, Gracias.